Hola, las plataformas Cisco ofrecen la posibilidad de reflejar tráfico que viene de una interfaz en otra interfaz. Es lo que se conoce como Span o Switched Port Analizer. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. ¿En qué consiste esto de Span? Bueno, como os comentaba al principio, es reflejar tráfico que viene de una interfaz o de varias o incluso de una VLAN, reflejarlo en otra. Hacer una copia de ese tráfico que se mueve de ese origen y reflejarlo, enviarlo por una interfaz destino. Sin afectar al forwarding normal, ¿de acuerdo? De lo que estamos hablando es de hacer una copia de los paquetes originales y extraerlos, enviarlos por un puerto destino. Luego, el tráfico además irá por la interfaz que le corresponda según los mecanismos de forwarding que correspondan, ¿de acuerdo? El caso es que hacemos una copia de ese tráfico origen para sacarlo por una interfaz y detrás de esa interfaz tal vez tenemos un sniffer y así podemos hacer captura de tráfico sin afectar al forwarding original. En eso consiste Span. Se habla de Local Span cuando tanto la interfaz origen como la interfaz destino son físicas y están dentro del mismo switch y se habla de V Span cuando el tráfico origen pertenece a una VLAN y el tráfico destino es una interfaz física pero que está también dentro del mismo switch. Esos son los dos modos, los dos modelos que vamos a hablar en este vídeo. Local Span y V Span. Como os comentaba al principio, el tráfico es copiado poniendo como origen o una interfaz o varias interfaces o una VLAN. Hay que tener cuidado porque si hay un mismatch en las velocidades, en el ancho de banda entre las interfaces que yo pongo como origen y la interfaz que pongo como destino, esta interfaz destino podría llegar a verse saturada, podría estar perdiendo paquetes cuando hago esa copia, ese reflejo del origen hacia el destino y finalmente no estaría capturando esos paquetes que me interesan. Por lo tanto es un detalle a tener en cuenta la velocidad o la cantidad de ancho de banda que recojo, que copio y el ancho de banda que soporta la interfaz por la que voy a sacar ese tráfico. Habrá que tenerlo en cuenta para no estar descartando tráfico y así que la medida que yo hago detrás no sea falseada. Si lo vemos sobre un dibujo, esto del span es tan sencillo como dispongo de un switch al que yo tengo conectado por ejemplo un PC en una de mis interfaces, vamos a suponer la interfaz 1.1, dispongo de un analizador de tráfico conectado en la interfaz 1.2 y después pues bueno, resto de interfaces de producción que hay en el switch. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, etc. Bien, si yo configuro esta funcionalidad de span, podría decir que el tráfico que viene de la interfaz 1.1 sea copiado a la interfaz 1.2. ¿Qué significa eso? El tráfico que viene de esta interfaz, que entra por esta interfaz, ese tráfico además de hacer su forwarding normal, posiblemente ir a la interfaz 1.4 y terminar saliendo por ahí, además de eso yo haré una copia de ese tráfico a la interfaz 1.2 para que ese tráfico finalmente llegue al sniffer y yo lo pueda capturar y posteriormente analizar. Esto es span, hacer una copia de ese tráfico de origen que puede ser de una interfaz o puede ser de una VLAN. Si vemos cómo configurarlo en un equipo Cisco, tenemos aquí un switch preparado y lo que vamos a intentar es, pues vamos a copiar el tráfico de la interfaz origen 1.1, este va a ser el origen, vamos a copiar el tráfico tanto transmitido como recibido, ¿de acuerdo? Y lo enviaremos, el destino será otra interfaz física, la 1.2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto por lo tanto, dado que estamos dentro del mismo equipo, es lo que se conocería como local span. Si estuviésemos copiando de origen el tráfico que se mueve en una VLAN, eso se llamaría Vspan, ¿de acuerdo? La configuración es muy similar en uno y en otro y vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Bien, palabra clave, Monitor Session. Con esto estamos configurando Span. ¿Qué indicamos detrás de Monitor Session? Un identificativo, en este caso esta plataforma solo nos deja configurar dos sesiones Span, esto depende mucho del hardware, cada switch, cada catalyst, tendrá una, ofrecerá diferentes posibilidades, algunos ofrecerán más capacidad de sesiones, otros menos. En este caso solo podemos configurar dos, pues bien, vamos a poner Monitor Session 1, por ejemplo, y ahora, detrás de Monitor Session 1, destino y origen, ¿de acuerdo? Pues vamos a marcar primero el origen, por ejemplo, Source, y ahora, la diferencia entre local span y Vspan radica aquí. Puedo decir una interfaz o una VLAN. Es la única diferencia. El resto de configuración es exactamente igual. En este caso hemos dicho que íbamos a coger la interfaz origen fase CERN 1 barra 1. Lo marcamos y detrás de esto nos deja decir si queremos capturar solo la recepción, solo la transmisión o ambos. Por defecto, si no marcamos nada, se escoge ambos, ¿de acuerdo? Es lo que nos interesa, así es que lo vamos a configurar, aunque es por defecto, pero bueno, igualmente nosotros ponemos both, ambos. Seguimos. Hemos marcado cuál es el origen. Ahora hay que decir dónde queremos copiar ese tráfico. Pues Monitor Session, el identificativo, Destination y la interfaz, destino. Hemos dicho fase CERN 1 barra 2. Con esto ya habríamos configurado local span para copiar lo que entra o sale de la interfaz fase CERN 1.1 en la interfaz fase CERN 1.2. Como detalle, si yo configuro varias sesiones, varios Monitor Session, la misma interfaz destino solo puede estar configurada en una Monitor Session. Es decir, dos sesiones SPAN no pueden coincidir, no pueden usar la misma interfaz destino, ¿de acuerdo? Ahora bien, dentro de una misma sesión yo puedo poner varias interfaces origen. Eso sí sería posible. Pues bien, hemos terminado con la configuración. Algunos comandos que podemos lanzar para ver este resultado es showMonitorSession. ¿Vale? Esperar. Ahí, bien. Ahora, ahí está. ShowMonitorSession y marcamos la sesión que queremos comprobar, ¿de acuerdo? Que queremos mirar. En este caso hemos configurado solo una, la 1, pues aquí vienen las características. Dice que como origen hay un puerto, el fase CERN 1.1, captura tanto transmisión como recepción. Origen de VLAN no hay ninguno, ¿de acuerdo? Es solo origen de puerto. Como destino, fase CERN 1.2. Sencillo, tampoco tiene mucho misterio. ¿Qué significa esto de Filter VLANs? Bueno, yo podría capturar el tráfico de un trunk, ¿de acuerdo? Por aquí tengo un trunk, la interfaz fase CERN 1.1, supongamos que es un trunk, y yo quiero capturar cierto tráfico del trunk y enviarlo al 1.2, al fase CERN 1.2. ¿Qué tráfico concretamente? Bueno, pues el asociado a las VLANs 1, 2 y 3, por ejemplo. Supongamos que el trunk tiene las VLANs de la 1 a la 10, y a mí me interesa capturar el tráfico de las VLANs 1, 2 y 3. Para ello, utilizamos los Filter VLANs. Si volvemos a la configuración, volvemos a escribir Monitor Session 1, y fijaos que detrás de Monitor Session 1, me da la opción de decir, de coger la palabra Filter, la keyword Filter, VLAN y finalmente un listado de VLANs que yo quiero capturar. Al poner esto, en el ejemplo estamos diciendo las VLANs 1, 2 y 3, al configurar esto, sabemos que el origen, que es la interfaz fase CERN 1.1, al ser un trunk, lo que vamos a hacer es solo capturar, solo copiar, el tráfico de las VLANs 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Y eso se enviará a la interfaz destino fase CERN 1.2, según hemos comentado. Más detalles, un detalle que hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando con Monitor Session, la interfaz destino, esa interfaz destino al configurarla, el equipo por defecto deshabilita Spanning Tree, ¿de acuerdo? Spanning Tree es desactivado en esa interfaz. ¿Qué significa eso? Bueno, que no se me debe ocurrir la interfaz destino volver a conectarla a una red en la que yo podría provocar un bucle, ¿de acuerdo? Porque por esta interfaz destino Spanning Tree Protocol no va a estar habilitado, por lo tanto si hacemos esta conexión terminaríamos creando un bucle y en lugar de conseguir analizar el tráfico tendríamos que empezar a analizar qué es lo que está ocurriendo, porque la red se nos podría venir abajo, ¿de acuerdo? Entonces como detalle, la interfaz destino utilizada en Spanning Tree Protocol el equipo deshabilita Spanning Tree Protocol por esa interfaz. Y poco más, en cuanto a Spanning, en un equipo Cisco consiste en marcar una interfaz origen o una obelan origen y todo el tráfico será copiado a una interfaz destino. Comando para ver el estado de una sesión, de un Span, Show Monitor Session, ¿de acuerdo? Y los comandos para configurarlo, Monitor Session, el identificativo y detrás, origen y destino. Y poco más. ¡Gracias!